... Tiene la palabra el diputado por el distrito de Jujuy, Alejandro Esnope. Gracias, señor presidente. José Manuel Eduardo Arias nació en Humahuaca en el año 1785 y falleció en San Andrés en el 1822. Fue un héroe de la guerra de la independencia que luchó y armó el primer ejército patrio de a caballo en la ciudad de Humahuaca. En el año 1817, el primero de marzo de 1817, fue donde se desató la batalla de Humahuaca que fue decisiva en la guerra de la independencia y que estuvo como héroe de esta guerra, de esta batalla, justamente al coronel Manuel Eduardo Arias. Es decir, el año que viene, el primero de marzo, los argentinos estaremos celebrando el bicentenario de esa batalla que dio vuelta y fue lo que hizo que tengamos hoy una nación libre y soberana. Recordemos que luego del 25 de mayo del 1810, acá en Buenos Aires, planteada la revolución, el escenario principal donde ingresaba el ejército realista era justamente la quebrada de Humahuaca. Arias, que tenía finca en San Andrés, controlaba con su ejército patrio de a caballo a las órdenes de Güemes y a las órdenes de Manuel de Belgrano, controlaba todo lo que era la región de Humahuaca hasta Orán, provincia de Salta. Hoy, justamente en Salta, en lo que se llama el pueblo de San Andrés, allí hay una escuela que lleva el nombre de Manuel Eduardo Arias. Y es, además, un héroe reconocido por propios salteños, como es el caso del hoy presidente del Instituto Belgrano de Salta, que en su biografía habla respecto de Arias, poniéndolo, ponderándolo como uno de los principales héroes de la guerra de la independencia y la guerra gaucha, que se llamó en escenario de la quebrada de Humahuaca. Hay una marcha de a caballo porque los lugares, los parajes donde combatía Arias siguen siendo, digamos, sin caminos. Se recorre solamente a un camino de mula que une lo que es Humahuaca con Orán. Hay una marcha que hace 16 años, tras las huellas de Arias, viene recorriendo estos caminos, estos senderos, y llega a San Ramón de la Nueva Orán para lo que es el Día de San Ramón. Que se quede tranquilo el diputado preopinante. Los jujeños tenemos amor de sobra. No lo vamos a odiar por sus palabras. Entendemos que puede haber algunas discrepancias producto de una biografía que fue escrita por José María Rosas, que en algunos tomos contrapone esta figura de Arias con respecto a Güemes. Pero hay biografía, como es la de Facio, que voy a pedir permiso, señor presidente, para insertar, que reivindica la figura de Arias y los jujeños le solicitamos a nuestros pares, a este Congreso, que en este momento podamos votar esta ley reconociendo esto que sería un reconocimiento histórico como un héroe nacional a nuestro héroe jujeño, Manuel Eduardo Arias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.